Amigos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Este jueves, 3 de noviembre, estamos ya en la 31ª semana del Tiempo Ordinario. Después de haber celebrado la fiesta de todos los santos y los fieles difuntos, pues hoy estamos aquí nuevamente para seguir dando gloria a nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Tú que no has venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, Señor, ten piedad. Tú que acoges a los pecadores y comías con ellos, Cristo, ten piedad. Tú que fuiste acusado de pecador, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, los circuncisos somos nosotros. Los que damos culto, los que damos culto en el Espíritu de Dios y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, sin confiar en la carne. Aunque también yo tendría motivos para confiar en ella. Y si alguno piensa que puede hacerlo, yo mucho más. Circuncidado a los ocho días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. Sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que se alegren los que buscan al Señor. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo. Sus prodigios. Las sentencias de su boca. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio de Cristo según San Lucas. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas? ¿No deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice. Alegraos conmigo. He encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. O ¿qué mujer que tiene diez monedas? Si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice. Alegraos conmigo. He encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Hoy, el evangelio nos muestra y nos enseña lo que es la alegría. ¿Cuál es el motivo de la alegría? Y de manera especial en el cielo. La conversión nuestra. En primera medida vemos, como siempre, los fariseos criticando y señalando al Señor Jesús porque se reúne con la gente común. Porque el que, para ellos, el que no era fariseo era pecador. El que no era escriba era pecador. Entonces, en aquel entonces estaba la sociedad dividida en dos clases, dos clases sociales, digámoslo así. La primera estaba conformada por los fariseos, los escribas y la aristocracia. Y ellos alardeaban de ser muy puritanos y estrictos cumplidores de la ley. Y el segundo grupo social, digámoslo así, estaban los pobres, los trabajadores, los leprosos, en fin, los humildes. Y entonces, Jesús hacía parte de ese segundo grupo. Jesús pudo haber pertenecido al primero, pero no era su interés, pero tampoco los rechazaba a ellos. Pero el grupo de Jesús era el segundo. Entonces, esa era la gran diferencia. Entonces, ellos, los fariseos, mantenían con esa actitud constante de señalar, de juzgar, de creerse más que los otros pobres, humildes. Eran prepotentes y asumían ese tipo de actitudes horrorosas. Entonces, es por eso que el Señor, ante esas críticas y todo eso, les habla sobre la alegría, la felicidad. Y para eso pone el ejemplo de la oveja perdida y el ejemplo también de la moneda perdida. O sea que ante el encuentro de esa oveja perdida, de esa moneda perdida, obviamente hay alegría y felicidad. Y el Señor dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, que se arrepiente, que por 99 que no tienen necesidad de arrepentimiento. Esto nos indica a nosotros, hermanos, que debemos trabajar más por ser más humildes, por ser más sencillos. Pero pienso yo que es una humildad no añadida a nuestra personalidad, sino que debe ser una humildad que debe nacer en la oración, en la postración ante nuestro Señor Jesús. Es esa humildad. Es decir, Señor, yo no soy nada sin ti, yo te necesito, yo solo no puedo. Tengo que dejar de ser autosuficiente y tratar de arreglarme la vida y como sea yo solo. No, yo tengo que ser humilde, postrarme y decirte, Señor, es que sin ti no puedo, ayúdame. Y entonces, eso es como el punto de partida para que el Señor empiece a bendecirnos y el Espíritu Santo empiece a actuar en nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo en un momento que, dándole gracias a Dios porque ha querido revelar todas estas cosas a los sencillos, a los humildes. Es decir, que cuando nosotros somos humildes y nos abrimos, pues vamos a comprender todo aquello que el Señor nos quiere transmitir. No hay otro camino. No hay otro camino. Es el único, la humildad. Por eso, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a no ser jueces de nadie, a no estar juzgando, a no estar criticando, sino que mejor pongámonos en las manos de Dios, que Él haga su trabajo y nosotros simplemente amemos, sirvamos y seamos felices, haciéndole la vida fácil a los demás. Amén. 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 bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que este sacrificio Señor sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y por Cristo Señor nuestro porque con amor celebramos su muerte con fe viva proclamamos su misericordia su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con vosotros hermanos démonos un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena hermanos hemos llegado al momento de la comunión por eso como ustedes en casa físicamente no pueden recibir al Señor les invito que a través de esta oración hagáis la comunión espiritual que también la pueden hacer cuando vayan a la misa aquellas personas que no se hayan confesado o que no se pueden confesar por el momento por alguna situación que estén pasando en su vida entonces esta es una manera de abrirnos al Señor manifestarle nuestras intenciones nuestros deseos de estar con Él y de alguna manera Él nos bendecirá digamos con mucha fe creo Jesús mío que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado venid a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a Ti Señor no permitas que jamás me aparte de Ti Amén alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de Tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de Ti del enemigo malo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a Ti para que con Tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos Amén y te bendiga ¡Gracias! y te bendiga Gracias por ver el video. Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas por Jesucristo nuestro Señor. A la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta Eucaristía. Y no olviden, mañana tenemos cita a la misma hora, en este su canal, Virtual Padre Didier. Podéis ir en paz. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Amén. 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 Amén.